En Argentina, cámaras de seguridad ocultas en el hogar de una anciana pusieron en evidencia los maltratos de los cuales era víctima por parte de su enfermera. Los hijos de la mujer detectaron las diversas agresiones que sufrió su madre y denunciaron a la responsable, quien está detenida. Este es un informe de nuestro canal aliado Telefe. Una enfermera que cuida a una paciente de 88 años durante 18 meses hasta que la familia comienza a sospechar de abusos de todo tipo. La familia de Elvira ya había instalado el 5 de diciembre pasado dos cámaras, una en el living y otra en la cocina, donde se registraron 50 horas de maltratos. ¿Qué no se hace esto? ¿Qué no se puede lastimar a los viejos? Susana Hortellado Álvarez, de Nacionalidad Paraguaya, tiene 64 años y matrícula de enfermera homologado por la provincia de Buenos Aires. Gozaba de toda la confianza familiar y hasta participó de las últimas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Recibió regalos hasta el 9 de enero, cuando su hijo vio lo que nunca hubiera imaginado. ¿Qué fue lo primero que sentiste? Gana de matarla. La realidad es gana de matarla, como creo que cualquiera que está viendo las imágenes estaría en mi lugar, pensaría lo mismo. Durante 18 meses Elvira no emitió palabra, se sometió a los vejámenes por temor a poner en riesgo a su familia. La enfermera la había amenazado con matarla si la denunciara.